Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 20 de octubre recordamos a Santa Eduviges, una niña rica e hija de príncipes Fue una letanía de sufrimientos, sufrió con el esposo, hombre violento y vulgar Enrique fue varias veces prisionero de guerra Una vez le trajeron a casa, derramando sangre por las heridas Fue muerto a puñaladas Pocos meses después, durante la celebración de la misa, sufrió con los hijos Su hijo Conrado se rebeló contra el papá y tuvo muerte violenta Otro hijo, Enrique, murió en la guerra Ella misma fue a recoger su cuerpo mutilado en medio de otros cadáveres Esparcidos por el campo de batalla, sufrió con sus parientes Su hermana Inés, reina de Francia, tuvo muchas frustraciones en su matrimonio Otra hermana, reina de Hungría, murió apuñalada Sus hermanos fueron acusados de traicionar y matar al emperador La sobrina, Santa Isabel de Hungría, fue arrojada del castillo y murió en la miseria Sufrió con la situación de su tiempo Los campesinos y los pobres eran oprimidos por los nobles Pasaba noches enteras sin dormir, pareciéndole oír el gemido de los prisioneros Arrojados a lo profundo de las mazmorras Andaba descalza por las calles, los pies agrietados por la nieve Haciendo penitencia por ellos Sufrió con la maldad de los hombres Una vez incendiaron el palacio en que había nacido Más de una vez fue despojada de sus bienes Santa Eduviges es la patrona de los afligidos y deudores Santa Eduviges 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 Gracias por ver el video.